¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien todos en casita. Otra vez estamos juntos para aprender una nueva actividad. El día de hoy vamos a aprender qué será sonido inicial. Miramos todos para acá. Primeramente te voy a dar algunos ejemplos. Podemos ver que acá tenemos la imagen de un pato, de un conejo, de una casa, de una muñeca, de un mono, de una pelota. Pero cada imagen está acompañado de una palabra escrita, que vamos a identificar cuál será el sonido inicial de cada palabra. Bien chicos, empezamos. El sonido inicial de cada palabra me dicen que es la sílaba primera en el cual escribimos la palabra. ¿Verdad? Entonces, yo tengo acá un pato. Y acá leemos, dice, pa-to. ¿Cuál será la primera sílaba? ¿Pa o es to? Es la primera sílaba, pa-to. Entonces, ella es el sonido inicial de la palabra pato. Pa-to. La vamos a encerrar para que la puedan identificar. C-co-ne-jo. C-co-ne-jo. Co- es el sonido inicial. Es la primera sílaba. C-ca-sa. C-ca-ca-sa. Cá es el sonido inicial porque es la primera sílaba. Muy bien. Ahora de mu. Muñeca. Muy bien. Mu es la primera sílaba. Entonces, ella tiene el sonido inicial. Mono. Mo. Mo. Mo es el sonido inicial. Pelota. Pe. Pe. Pelota. ¿Cuál es el sonido inicial? Pe. Muy bien. Pelota. Ese es un modelito en el cual podemos identificar el sonido inicial en cada palabra escrita. Ahora lo vamos a hacer mediante imágenes. Voy a retirar. Y lo voy a hacer ahora en imágenes. Yo les voy a mostrar la imagen principal. Vamos a trabajar con nuestra amiguita mariposita. ¿Cuál será el sonido inicial de la palabra mariposa? Es la primera sílaba. ¿Cuál es la primera sílaba? Mariposa. 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 Entonces, como la palabra empieza, su sonido inicial es ma. Mariposa. Nosotros vamos a buscar imágenes que empiecen con la sílaba ma. Mariposa. 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 ¿Será correcto que yo pegue la imagen de una m-an-zana? M-ma-zana, ma-tiposa. Muy bien. Las dos tienen el sonido inicial, ma. Voy a pegar otra imagen. ¿Qué es el de un león? Un leoncito. Y el león tendrá el mismo sonido inicial que mariposa. A ver. Le-ón. Ma-riposa. No, no tienen igual el sonido inicial. Le, ma, no suenan igual. Entonces, tía Yanet, leo, no tiene el mismo sonido inicial. Entonces lo vamos a retirar. Muy bien. Por acá, yo he traído otro animalito. ¿Qué será? ¿Quién me dice qué animalito es? Es una mariquita. Mariquita. ¿Y tendrá el mismo sonido inicial que mariposa? Sí. Ma, riquita, ma, riposa. Mariposa. Muy bien. Por acá he traído otro dibujito. Lo vamos a pegar por acá. Son unas maracas. Maracas. A ver, vamos a averiguar si tiene el mismo sonido inicial que mariposa. M-ma, raca, ma, riposa. Muy bien. Sí tiene el sonido inicial igual que mariposa y maraca. Muy bien. Por acá, yo he traído otro animalito. Lo vamos a pegar por acá. Es una... ¿Quién me dice? Es una tortuga. Qué linda esa tortuga. ¿Tendrá el mismo sonido inicial que mariposa? ¿Sí? ¿O no? A ver. T-o-r-t-u-ga. T-o-r-t-u-ga. M-a-ri-posa. 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 No tiene el mismo sonido inicial. ¿Verdad, chicos? T-o-r-t-u-ga. M-a-ri-posa. No tiene el sonido inicial. Entonces, lo vamos a retirar. Muy bien. Ahora, voy a pegar otra imagen. Es el dibujo de una maceta. Ahí me indica la flechita. Dice, ma-ma-ceta. ¿Tendrá el mismo sonido que ma-ri-posa? Sí, ma-ceta. M-a-ri-posa. Muy bien. Otra imagen más. La pegaré por acá. No se ve. Por acá es la imagen de un otro animalito que nos ha visitado el día de hoy. ¿Qué animalito es? De un pulpo. Pulpo y pulpo tendrá el mismo sonido inicial que ma-ri-posa. No. Pul-po. M-a-ri-posa. No tiene el mismo sonido inicial. Lo vamos a sacar. Y tengo una última imagen. De una mano. M-a-no. M-a-no. M-a. ¿Tendrá el mismo sonido que ma-ri-posa? Sí. M-a-no. M-a-ri-posa. M-a-ri-posa. Muy bien, chicos. Ustedes pueden ver todas las imágenes que hemos pegado. Todas tienen el mismo sonido inicial. M-a-ri-posa. 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 Qué lindo que el día de hoy me han ayudado a poder identificar qué palabras tenían el mismo sonido inicial que el modelo que les di. Porque hubieron algunas palabras que no tenían el mismo sonido inicial, ¿verdad? Muy bien, chicos. Practíquenlo. Realicenle casita. Pidanle ayuda a papito y a mamita que les ayude a proporcionarles diversas imágenes. Y ustedes creen sus propios sonidos iniciales. Ya nos vemos en otra oportunidad. Espero que les haya gustado. Ya nos vemos. ¡Chao!